Música Nos encontramos aquí en la sección Nota de la Semana y esta vez acompañados del ingeniero Pedro Basualdo, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE. Le quiero agradecer, ingeniero, por acceder a la entrevista y vamos a hablar de dos fechas especiales que nos conciernen como universidad y a la facultad también, que son el Día de la Ingeniería y el Día del Ingeniero. ¿Podemos establecer una diferencia entre estos dos días? Sí, bueno, el Día de la Ingeniería Argentina en realidad es el 6 de junio, en donde se conmemora el primer egreso de un ingeniero argentino, el ingeniero huergo. Era un ingeniero civil, bueno, que después tuvo destacada actuación tanto en la ingeniería como en distintos aspectos, llegado a ser senador, por ejemplo, de la Nación. Y el 16 de junio se conmemora, perdón, el 6 de junio de 1870, egresa el ingeniero huergo de la Universidad Argentina, que era la base de lo que después fue la Universidad Nacional. Y el 6 de junio de 1965 se crea la primera carrera de ingeniería justamente en la Universidad Argentina. Y eso es lo que se conmemora como el Día del Ingeniero. Esa es la diferencia, nada más. ¿Qué es lo que hace un ingeniero? Bueno, habría que ver de dónde viene la palabra ingeniero. La palabra ingeniero viene de un vocablo latino. Yo no soy especialista, pero se refiere justamente al ingenio, a la creación, a la generación de nuevas cosas y a la solución de problemas. De ahí viene la palabra ingeniero. Básicamente, el ingeniero tiene que resolver problemas, pero claro, bajo normas éticas y técnicas determinadas. Bien. ¿Y por qué es importante esta profesión para el desarrollo del país y para el mundo también? Bueno, hay... En cualquier aspecto de la vida que uno maneja hay conceptos de ingeniería. Uno sale a la calle, está la ingeniería mecánica que genera de una manera los automóviles que circulan, la ingeniería de tránsito que es la que ordena eso. En cualquier aspecto de la vida que tenemos del día a día intervienen conceptos de ingeniería. Lo que pasa es que, bueno, se han hecho varios estudios, el Ministerio de Educación en realidad ha hecho varios estudios y en la Argentina están faltando ingenieros. Esa es la cuestión que tenemos los argentinos que resolver. Y hay hoy en la Argentina un plan estratégico para el desarrollo de la carrera de ingeniería que busca que esos indicadores que dan algo así como tres y pico de ingeniería a cada cien mil habitantes se duplique. Para eso hay que duplicar el número de egresados. Se está tratando de que la oferta de carreras de ingeniería sea más atractiva, que los chicos pierdan los miedos, ¿no? ¿Cuáles son estos miedos que tienen los chicos para anotarse en carreras así? Bueno, sobre eso también hay estudios. Básicamente las materias fundamentales, matemática, física, química, eso le tiene miedo a los chicos. Entonces lo que se busca es articular con la escuela secundaria de manera que los alumnos le pierdan el miedo a esas asignaturas, que son en definitiva la base de cualquier ingeniería. Hay programas nacionales a los que está adherido nuestra facultad que buscan justamente articular con la escuela secundaria para la mejora en la enseñanza de la ingeniería. En particular uno que llama la atención porque cambia un poco el enfoque que se venía dando de la articulación y la difusión de carreras, apunta a generar en los chicos lo que se llama el despertar vocaciones tempranas. Entonces es mostrarle mediante un hecho de la vida diaria o mediante algún punto que sea de mucho interés a los alumnos de la secundaria cómo eso se relaciona íntimamente con justamente esas materias de manera que le pierden el miedo al estudio, sepan hacia dónde van. Esa es la situación de hoy y esa es la situación que hay que revertir. Entonces este programa muestra, por ejemplo, qué pasa durante un sismo. Entonces la idea es presentarle a alumnos qué pasa durante el sismo y eso está íntimamente relacionado con problemas de geología, de varias ciencias. Pero en definitiva se pueden medir, por ejemplo, con el uso de esas materias básicas que ellos manejan. Establecer esa relación parece ser uno de los problemas que tienen los chicos de la secundaria y por eso le tienen un poco de miedo a las carreras de ingeniería. Entonces lo que busca justamente es vencer ese miedo interactuando básicamente con los chicos. Ese es uno de los tantos programas dentro del plan estratégico. Después hay otros que buscan recuperar... Hay un universo de algo así, un poco menos de 30.000 ex-alumnos de la universidad que tienen más del 60% de la carrera de ingeniería cursada pero que nunca se han recibido. Entonces hay planes especiales para que esos alumnos vuelvan a la universidad y recuperen sus estudios y en definitiva se gradúen de ingenieros. Ingeniero, entendiendo el compromiso que tiene la facultad y ustedes como autoridades en relación a las carreras, me gustaría que pueda transmitir un mensaje a los chicos que están interesados en ingresar a estudiar una ingeniería. Yo les diría, lo primero es que no tengan miedo porque a lo que ellos le tienen miedo son en realidad conceptos básicos y elementales de la vida diaria. Y la obligación nuestra como profesores de la universidad y justamente de la universidad y también de la secundaria es justamente hacer que ellos pierdan esa conexión entre lo que estudian como concepto teórico y lo que en realidad lo viven en el día a día. Si conseguimos que ese miedo se pierda o que digamos esa relación se establezca realmente que relacionen lo básico con lo práctico, con lo que ellos viven todos los días, bueno, creo que hemos hecho un gran avance en cuanto a justamente lo que necesita el país, que son más ingenieros. Bueno, muchas gracias por acceder a la entrevista. Gracias a ustedes. Y seguimos con más Portalunce después de esta pausa.